Amable auditorio y amigos de MVM Deportes, muchísimas gracias por su preferencia y estar de vuelta con nosotros en este subprograma de MVM Deportes. Lo voy a estar repito y repito porque me da parte que me gusta muchísimo. Pues bueno, los invito a participar en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio, pues ya lo saben, y para el que no lo sabe es el 205-6300. Usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes. También puede usted charlar directamente con Gustavo. Lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM. El mío es Nayeli MVM. También nos localizan como arroba MVM Deportes en nuestra página de internet. Es www.mvmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la barra de programación que MVM Televisión le ofrece y la repetición, Gustavo. Es correcto, bueno, en punto de las 0030 horas puede disfrutar el programa y también a las 7 de la mañana. Así es que este programa lo pueden ver más a ratito y mañana temprano a las 7 de la mañana. Así es que todos los peques para que disfruten este gran programa y de verdad muchas gracias a todos los padres de familia que participaron al traer a sus jovencitos, a sus nenes acá a este gran programa. Y bueno, espero lo hayan de verdad disfrutado. Felicidades en este 30 de abril, Nayeli. Efectivamente, Gustavo, y fíjate que tenemos que ir pues a nuestra información del día de hoy. Ya ves que vamos etapa por etapa y se corrió la segunda etapa de la ruta ciclista México 2015. ¿Qué les parece si vamos a verlo? En etapa 2 de la Vuelta a México 2015, el mexicano Ignacio Sarabia del equipo Depredadores ganó la justa que estuvo enmarcado de pinchaduras y caídas, pues desde la salida de San Luis Potosí hasta la llegada a León Guanajuato, la lluvia no cesó. Asimismo, el líder de la primera etapa, Ignacio de Jesús Prado, cayó en los últimos kilómetros y por lo consiguiente perió el liderato general. Ahora ese puesto le corresponde al colombiano Francisco Colorado. En tanto, el líder de montaña es para el ecuatoriano Bayron Guama. El líder de metas volantes es para Uri Martínez. Por último, el mejor mexicano y sub-23 es para Ignacio de Jesús Prado del equipo Tenis Stars. Cabe destacar que la prueba fue muy complicada para los ciclistas, pues la ruta estuvo llena de ascensos y descensos, donde los amantes a la fibra y el pedal utilizaron varios elementos para recorrer cerca de 193 kilómetros. De esta manera, los ciclistas terminaron la prueba para que al día siguiente se corra la etapa 3 de la máxima justa del país, teniendo como salida a Guanajuato y meta a San Juan del Río Querétaro. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Enviados especiales. Mira, pues así es como se vivió esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista México, donde están nuestros compañeros, están de enviados especiales, nuestro amigo y compañero Coronel, y también está nuestro amigo y compañero Alan Pacheco, ellos dándonos, pues siempre está excelente información. Y la verdad es que a nosotros nos da muchísima pena el que el mexicano que estaba destacando, que estaba apuntalando en esta Vuelta Ciclista México 2015, pues bueno, por una caída que tuvieron precisamente por tanta lluvia, obviamente se les complicó más, se cayó y bueno, aventajó el colombiano Gustavo. Es correcto, así es que el colombiano es el que está al frente en esos momentos, en esta segunda vuelta, donde bueno, pues ya salieron de San Luis Potosí a Guanajuato, y la verdad, bueno, pues como ya lo habías comentado, lo habían comentado y como escuchamos la información, pues una carretera pues muy, muy difícil, estuvo lloviendo parte del día, la verdad costó bastantes caídas, no nada más de mexicanos y de muchos compañeros más ciclistas. De Prado el mexicano. Sí, de Prado, sí, de Prado, que es el que tuvo su lamentable caída, pues a unos kilómetros ya de llegar a la meta. Sí, ya estaba nada. A nada. Pero como tú siempre has comentado, bueno, en todos los deportes, pues estamos expuestos a esta situación, exentos obviamente a caídas y este tipo de situaciones que no se pueden controlar, bueno, la lluvia cayó a todo lo que da y lamentablemente, como comentas, a nada, pues tuvo que caer, qué coraje, imagínate el coraje que la verdad. Pues imagínate, deja tú el coraje de cierta manera, psicológicamente ya van preparados, todos ellos para tener sus buenos resultados y su preparación física con anticipación y que suceda esto, pues sí es totalmente lamentable, ¿no? Ahorita debe estar digiriendo ese trago amargo después de la caída, porque ya estaba a kilómetros de llegar a la meta, pero bueno, es parte del deporte, es parte del show y como tal el espectáculo. Y bueno, afortunadamente fue una caída leve, que sí, pues le costó de alguna manera el trofeo, le costó el primer lugar, le costó el honor y la ovación, pero bueno, no importa, lo mejor de todo es que él se encuentra bien, no pasó a mayores, fue una caída leve y como comentas, pues bueno, ya se está recuperando psicológicamente, ¿no? Aunque el golpe, pues dijeron por ahí, déjate el golpe, sino que ya iba a ganar, cara. Sí, déjate el golpe, no sé lo que sucedió, ¿no? Eso nos hace recordar también el automovilismo y la carrera panamericana. Ah, claro. A Emilio Velázquez, que ya estuvo a nada de llegar, pero pues una curva, que ahí patinó y se fue, pues ahí a una cuneta, ¿no? Y ya no pudo salir, no pudo participar para ocupar el primer lugar. Imagínense, ahí si era ya ocupar el primer lugar, no lo logró y ahora, bueno, esto cabe destacar lo que acaba de suceder en el ciclismo. ¿Y cuántos ejemplos podemos mencionar? Infinidad de ejemplos que son iguales a esta situación que le pasó a Prado, el mexicano. Que le aventajó el colombiano, pero bueno, de todas formas, pues felicidades al colombiano, de todas formas, nos unimos a esta alegría. Claro. Y bueno, pasando al tema del Día del Niño, oye, ¿qué tal estuvieron los niños el día de hoy? No, no, felices, contentos, la verdad, muchísimas gracias a estos jovencitos. Cabe destacar que hoy también Guerreros de Oaxaca festejó a los peques en el estado. Tuvieron una convivencia, ¿verdad? Sí, tuvieron una convivencia, se tomaron fotografías con su jugador favorito, bueno, cabe resaltar porque hoy, pues hay juego. Hoy termina la serie contra el equipo de los Leones de Yucatán, en el de ayer fueron derrotados nada más y nada menos que por los Leones, ocho carreras por seis, esto fue en la parte alta de la novena entrada, entró el nuevo refuerzo pitcher de los Guerreros, pero bueno, ya con dos outs en la pizarra con un corredor a bordo, vino nada más y nada menos el extranjero de Yucatán y le dio cuadrangular a José Ascanio, que es el nuevo pitcher, y pues le dijo bye bye a la esférica y la remontada, ocho por seis, estaba empatado el juego. Así es que hoy tratarán de ganar el equipo de los Guerreros de Oaxaca y mañana recibir nada más y nada menos que a los Tigres de Cancún. Así es que los niños hoy festejaron, o mejor dicho, se agasajaron con los Guerreros de Oaxaca. Qué bueno, me da muchísimo gusto que los hayan festejado y si me lo permite aquí la producción, me lo permites, Gustavo, yo tengo que mandarle una felicitación, un abrazo muy fuerte a los pequeñitos de la familia. Empiezo por David Camacho, un fuerte abrazo para ti, mi sobrinito a Ricardo, que ya estás más grande, ya ni te mereces, bueno, todavía estás chiquito para mí, ya tiene 18 años, no está tan peque, pero bueno, ya se va casi al antro conmigo. ¿Cómo, Jace? También le mando un saludo muy fuerte, sí, porque aparte está bien alto. Está grande. Bueno, todos están altos, o sea, yo soy la chaparra. Le mando un saludo también, un abrazo, un besito a Andreita, Andreita que nos está viendo desde Querétaro. También le mando un abrazo a mi otra sobrinita que ya está en Brasil y nos ve por la página de internet, ella es Sofía Lisbao y a Sebastián, a Sebastián que nos ve desde Guadalajara. Estos son mis sobrinitos, un besito para ustedes chiquitos y también le mando un saludo a Teo, a Teodoro, a Adrián, Adrián este pequeñito y a Ricardito, a Ricardito Quevedo, le mando un saludo porque ese es mi bebé. Ese es tu bebé. Ay, sí. Perfecto, igualmente quiero mandar un saludo a mis hijos, a Gustavo Gutiérrez Jr., a mi hija Jimena Denise Gutiérrez, a mis sobrinitos, a Santiago Canseco, a Karim Canseco, muchísimas gracias de verdad y les mando un abrazo. Sí, felicidades. Y a mi esposa que está viendo este programa en los momentos, allá abajo en la recepción, está viendo este programa. Muchísimas gracias por traer a esos jovencitos que disfrutaron hoy, hoy su día en grande de verdad. Sí, como debe de ser, a estos niños se les debe de festejar diario y fíjate que tenemos el enlace con nuestro compañero Alan Pacheco. Alan, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Gustavo, buenas noches. En este momento me encuentro en San Juan de Río Querétaro, donde en un momento, bueno, en ese momento se acabó la tercera etapa de la Vuelta a México 2015, donde los mexicanos todavía siguen alzando la mano y esta vez fue Florencio Ramos del equipo de creadores que ganó esta Vuelta, pero no se coloca como líder general. Hoy que el líder general es el español Oscar Sevilla, en tanto el mejor mexicano es Ignacio de Centrofado, también en la SU-23 el grupo mexicano, y el líder de montaña es el ecuatoriano Bayron Guama, y el líder de metas volantes es otro mexicano que es Udi Martínez. Una excelente participación de los mexicanos en esta tercera etapa. Qué bueno, nos da muchísimo gusto, Alan, gracias por tu información. Oye, hasta estos momentos tú has platicado, o han comentado algo con Ignacio Prado después de su caída? Pues dejó el liderato el día de ayer, bueno, como lo había comentado, en la primera etapa Ignacio de Jesús Prado estaría colocado como líder general, pero en estas dos... Híjole, qué pena, hemos perdido la señal con Alan Pacheco. Bueno, pues muy interesante lo que nos comentaba con respecto a Ignacio de Jesús Prado, que bueno, pues hoy ya tuvo una mejor colocación en esta segunda etapa, y pues enhorabuena para cada uno de los participantes. No sé, espero nada más indicaciones de producción. Sí, qué pena, se perdió la llamada, seguramente va a estar lloviendo, qué pena, pero ya nos tenemos que ir, Gustavo Maña, les informamos. Es parte del show, así es que, ¿qué creen? ¿Qué? Ya se terminó. Muchísimas gracias, público querido, por su preferencia, y felicidades pequeñitos, nos vemos, hasta la próxima. Igualmente, Nayeli Ortiz se despide de su servidor Gustavo Gutiérrez, recuerden que el deporte es lo máximo. Hasta pronto. Gracias, Gustavo. Feliz. Feliz.